Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en una partida de competitivo De Counter Strike, pero además La voy a jugar solo, y aquí tengo yo Un dilema bastante grande Vale, yo he dicho que ya voy ahí, eh, hay que voy, hay que voy He dicho que ya voy ahí Muy atentos a la segunda foto que tiene El otro equipo, el segundo jugador Vale, de todas formas Lo he dicho, tengo un dilema bastante gordo Y no sé que leches En plan Hacer, vale, es decir, eh Me pedís todas las partidas completas Tal, no sé qué, todo lo que queráis Pero luego a lo mejor Lo malo es que estoy jugando solo y las partidas no quedan tan bien Como si jugara con gente Como no lo han chufado aquí, me voy a la mierda, eh Viene nada Me ha metido el tío 110 en 5 Y aún así me ha cuchillado Es decir, me ha matado solamente ese tío Me acaba de reventar No sé quién ha sido Ojo, la que le ha metido ese Pero es que se la hace Lo he dicho, chicos O sea, me acaban de mullar Sí, es un poco lamentable Pero es lo que hay Me han venido todos ahí a salgo Y me han descuido Lo que os decía Eh, me parece bien El hecho de que queráis Todas las partidas completas Es decir, que suba las partidas completas Todas las que pueda Pero tenéis también Que intentar entender Que hay veces que juego solo Que me molaría grabar solo Y este tipo de partidas Esta la vais a tener completa Antes de que preguntéis Si esta la vais a tener completa Pero este tipo de partidas Son el tipo de partidas Que me gustaría editar Es decir, dejádmelo por los comentarios Yo sé que muchos me van a decir Que aún así las queréis completas Pero vamos Eh, yo sinceramente Prefiero editarlas Ya que se hará menos pesado Porque al jugar solo No es lo mismo Que estar jugando con colegas Y ver esto, lo otro, tal No sé qué Que puede quedar más entretenido ¿No? Las partidas son en durar 40 45 minutos Ya lo sabéis Y puede ser un tostón de la hostia Esperaros Aquí no hay nadie Parece que han ido a B Parece ser que han ido a B Así es Están en B Voy a intentar pillarle la espalda Aunque me voy a quedar solo ya Lagazo de la hostia Vale Silencio Vale, uno pa' cuatro No me la voy a hacer Así que voy a intentar pillar pasta ¿Vale? Mi objetivo ahora va a ser Intentar pillar algo de pasta Tengo que intentar cargarme algún tío ya Ya Pero si ha saltado sangre Ha saltado sangre Ha saltado sangre en la pared Cuando le he disparado Tío What the fuck Ha saltado sangre Os lo prometo Que he visto La maldita sangre Os lo prometo ¿Qué me estás contando tío? He visto sangre en la pared Y no le he dado O sea Si a distancia con la Max 7 Lo matas seguro Además le estaba apuntando al pecho No sé ¿Qué cojones ha pasado ahí tío? No sé He flipado He flipado un poco la verdad He flipado Mi equipo tampoco la verdad Es que tampoco Si que hablé mucho Pero no pasa nada Eso ha sido culpa mía O sea en plan Habré apuntado mal No lo sé tío Pero he flipado O sea Es que he visto sangre detrás Ey ey Están aquí tú Suelo El ¿Qué arma nos llevas compañero? Vale Una pedazo de Mac Nos hemos cargado a uno Vale Hay otro aquí Nos viene 3, 2, 1 Ahí está Al suelo también Pillamos la matapatos Mi compañero ha pillado el arma Uno en medio Vamos Dos pa' uno Me he cargado a tres Me he cargado a tres Vale Muy atentos Ahora Acá al medio Sí Pero ya no me da tiempo Compañero No No La voy a intentar hacer Me voy al medio A salvar el AK No me he cargado todavía ninguno Voy a pillar esa AK que hay en medio Y la voy a guardar Pero va a ser lo mejor que puedo hacer yo Pero que AK Si es una Es una MP7 Menudo equipo de torrados No me jodas Esto sí Una Galil y la AK está aquí No No tienen dinero Porque han comprado en la de antes Me pensaba que mi equipo tenía dinero Me pensaba que mi equipo tenía dinero Que es lo más lógico Todos deberíamos de tener dinero Ahora me he cargado a cuatro tíos Y digo si me los cargo Joder Digo si me los cargo a los cinco Les dejo sin armas a ellos Y les jodo la vida Ahí sabes Me han metido piñas Tú me han metido de todo No me jodas Y no veo una mierda Creo que los DB son los que no tienen dinero Si no me equivoco Voy a quedarme por aquí Vale vamos a rotar Porque se la van a cargar Ahí está Con cuidado Están aquí tú Han cruzado ya Buena compi Lo menos Hay una WP Hay una WP en punto tío Dos pa' uno Venga Se la hacen Se la hacen Vamos Danielo Vamos Danielo Vamos Leches Get the op Get the op Nice A ver si me la dan tú Madre mía Menos mal Que nos hemos hecho esa Gas Can you drop me op No no Pues venga Que grande Muy grande compañero Entonces drop me En form Me da por lo menos la M4 ¿Qué hace? Y me da esta mierda Ya empezamos Ya empezamos con los parguelas Vamos ahí lo revienten Que cojones voy a hacer yo con esta mierda Este tío es para reventarle la cabeza Es para coger y reventarle la cabeza El de gracia Teniendo dinero de sobra O sea le ha sobrado 2400 Tenía dinero de sobra Para dropearme una M4 Una famas Sin más no me cuento Dame unas famas Menudo tarugo No me jodas Hombre Claro hombre Y ahora me vienen a mi Aquí a reventarme Puto suelo Aquí tengo unas famas Hombre Por lo menos se la pigo al Danielo Con cuidado Vale están abajo Una K Buenísima Este no se que ha pillado No se con que lo ha matado Se ha quedado sin mi arma Se ha pillado mi arma B B B B B B B B Que aguante y se lo carga Madre m4 Se lo carga Largaz este Con la OVP Mucho cuidado Venga el de la OVP ahí Ahí está Una mierda Flash No me jodas La tenía en la mierda Estaba el de la OVP Metido dentro Tío de construcción Y luego el otro ahí Tenía que intentar cargarme A este O sea Tenía que meterme Para que saliese Y si lo mataba Intentar luego cargarme Al otro Ya no tenemos dinero Tío Esta gente de verdad Me da una rabia La peña Tío De verdad eh Madre mía Por lo menos Soy el único que mata Han forzado Por lo que veo ¿Sabéis que os digo? Esperaros A ver si me da tiempo Vamos, vamos, vamos Me da Se viene esto Y esto Y esto también Así les hacemos daño Creo que van a B Creo que van a B Creo que van a B Van para A ver si pillamos Un arma, chavales Esta nena Esta nena Esta nena Y nos van a estar Esperando para que Vayamos por Banana Luego creo que no Vamos a tener dinero Que desastre de partida Tío Puto desastre de partida Se lo podrían haber volado Pero muy easy Yo voy a esperarme aquí A ver si alguno salta Así en plan risas A ver porque se tienen que ir ahora Ha muerto uno de ellos Y mi compi también O nada No hemos violado ninguna arma Pero bueno Por lo menos tenemos la P200 ahora Porque nos toca hacer doble eco Así que por lo menos Ahora tenemos la P200 Tenemos Seguimos teniendo La Flash La piña Y podemos tener algo Por lo menos Y en la siguiente Podemos comprar bien Menos mal Creo que ahora van a ir a B No se porque me da Que van a ir a B ahora No se porque me da Os lo digo Méteme en apartamentos Se ha metido mi compañero En apartamentos ya Voy a coger así Están ahí en medio Piña No se si se habrá hecho daño Vamos Que buenos compis Van a ir pa Osea van a ir pa Mierda La llevo yo y mi pipa Madre mía Que fracaso Madre mía Que gran fracaso Hombre no Le ha dado tiempo A venir al otro Joder Me pensaba que me voy a cargar A ese Hacerle esto un lío Tío Nada Le ha dado tiempo A la otra Venir también Venga Compramos full Con la M4 No nos da para otro VP Con lo bien que lo habíamos Hecho tío Mi compañero se pilla La autonub Esto es lo que pasa Cuando juego solos Chicos Cuando no juego Con amigos y tal Me toca contra gente Es que vaya tela Telita chaval Y es lo que hay Le toca tragarse esto Y ya está No hay otra Es que no Ya está Por si acaso Por si acaso Ahí te la llevas Vayamos a cubrir Desde aquí atrás Ha muerto uno de ellos Vamos a cubrir Desde aquí Y a ver si podemos Hacer algo Con lo que veo El verde que va a su bola A ver Está intentando Bustearse ahí arriba Hostia El ciego este Con la autonub O empezamos a ganar Ya rondas chicos O empezamos a ganar Ya rondas O estamos en la mierda Es decir Si no ganamos Nos han metido 6 Es decir Es que no nos tendrían Ni que haber metido 6 ya Vale Buena Por lo menos No llegan aquí Se lo ha cargado mi compi Este tío está en medio Le voy a meter aquí La flash Pero bueno tronco ¿Por qué le van? No entiendo por qué le van Go B 1A 1B Go B Parguera este Delgaz 27 segundos tiene Donde venga Vení silencioso Así que Con el autonub Y todavía se la lía Verás Menos mal Menos mal Menos mal No me da tiempo A pillar el AWP No llego No llego a pillarlo Madre mía Por lo menos Hemos ganado la ronda Chicos Por lo menos Nos hemos llevado la ronda Madre mía Que ronda Que gente Por qué van O sea Dios mío Se pilla un autonub Para ganar Y el que nos ha hecho el lío Antes va a 2-7 Sabes El tío El más listo de todos El más listo Y no se ha pillado arma No ha comprado Creo que no ha comprado Pero bueno Y esa flash compañero Ruseando medio el tío Con un par de huevos Dale ahí Al suelo Ahí está ¿Cómo están todos? Y salgo vivo de ahí Y salgo vivo ¡Hostias! Y les he hecho daño Es más Me he cargado a uno Me he llevado una asistencia Está arriba El tío Wallhacker Wallhacker Me dice tú Hostia Wallhacker Buena coño Second me last Secundaria Al último Hostia Que grande tío Wallhacker Wallhacker Tú A ver Hostia Wallhacker Enorme Enorme A 5 de vida Bastard Venga Hombre Ya Tío Llorón Tiene que haberlo por aquí Tío No sé dónde está ¿Saben que estaba en secundaria? Puede irte guardando Tengo ni idea Dónde puede estar este tío Pero yo con 5 de vida Vamos Con 5 de vida Pero bueno Y 35 en 2 La había metido a ese También todavía Me ha matado con la escopeta Desde allí Con la escopeta Desde allí Me ha matado Lo tenemos para la vp Ya chavales Nos lo hemos ganado Bien ganado Madre mía Que tiro le he metido a ese Que tiro le he pegado a ese Ha flipado Ha flipado El tío ha flipado Ha flipado mucho Hostia Va a ver si remontamos esto Joder Hemos empezado como el orto Sobre todo el equipo Nosotros tampoco es que hayamos Hecho mucho Pero A ver Ahí estamos Para vea saco Ahí está Wow 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 Vamos Y el último para nosotros Que nos lleva Una glock de mierda No jodas Fuera la glock Fuera la glock No me llego a pillar la tech Que bien No he llegado a pillar La maldita tech Vale no pasa nada Pillamos la P200 Y vamos bien chicos Vamos bien Esa ronda ha sido Porque ellos iban a eco Y nos hemos cargado Venga El de la autonube este tío Ahora está matando a todo el mundo Se ha pillado la autonube ahí en B Y para sacar Ahí flipas con ese arma Chaval La han ido todos en fila Y el tío ha petado Pa 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 Venga el puto suelo todo Venga el puto suelo Venga el puto suelo Uuuuuh Ho 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 Mira mira Se le han cargado Se le han cargado Eh Se le han cargado Se le han cargado Se le han cargado 1 point en el chip Vale vamos a por él Está en banana My sweet autonube Going on B He's on side Lleva el autonube Lleva el autonube Aquí con cuidado Arc Autonube Autonube A ver si sale Se la llevo Se la llevo Usted puesta Perfecto Otra onda que nos llevamos 5 o 6 Va chavales Se remonta esta mierda Joder Se remonta esto Han comprado Nos los hemos cargado A todos Y no han plantado la bomba Es decir No sé cuándo se habrán llevado Pero vamos No mucho El danielo este creo que es español Creo que es el único que es español De todo el equipo Venga va Vamos joder Cuidado ahí Están aquí en secundaria Están aquí en secundaria Vienen eh Tienen pero ya además Low HP Bueno Low HP dice tú Vale vamos a ver El boostmeister este lo tengo hasta el puto nabo Hasta el puto nabo lo tengo el tío Vale vamos Ando y vas Mírale como ha plantado el tío ahí En mi Pato al puto suelo Como lo hemos pillado Venga pillamos esto por aquí 75 Todavía estamos bien No hace falta comprarnos todavía El chaleco Hasta Yo Sinceramente os recomiendo Que hasta que no tengáis Menos de 50 Menos de 60 Incluso yo diría Menos de 60 No gastéis para compraros el chaleco otra vez El chaleco Kevlar Porque como veis Tengo yo 75 ahí Si quisiera volver a meterle Son 750 creo Y no vale la pena De verdad No vale la pena Ojo Se me van a entrar eh Madre mía Piño Hostio Uhhh Van a venir por aquí ahora Chavales Se me tiene abajo ¿No? ¿Me tiene la puerta abajo? Vale creo que si ¿Por qué no para de saltar aquí? ¿Me pueden venir por abajo? Por la puerta Están bien cerrados Tío Es que es tonto El tío este macho Yo no sé que cojones Hacía aquí dando saltos Sinceramente No sé dónde está En medio Pues yo se ha puesto aquí A dar saltos ¿Sabes? Me va a llevar la tech En plan Ve que yo estoy mirando Allá arriba Con el Con el franco Y en vez de irse a mirar la puerta Empieza a saltar Ahí el tío Alegría Alegría Pues al puto suelo Se ha ido Normal Si es que es lo que tiene ¿Sabes qué os digo? Vamos a comprarnos el chaleco Se nos está yendo el audio Los casos No sé si se irá también en el vídeo Vamos a comprarnos el chaleco Porque ahora ya tenemos Suficiente pasta Como para comprar todas las rondas Quedan esta ronda Y otra más Así que tenemos suficiente Para comprarnos a nosotros Ya quien necesite Dos AVPs Esperándome Chaval Dos AVPs Esperando a que pique Se han comprado Se han comprado Todas WP Se han comprado Todas WP También hay que decir Que mi equipo Ha cargado de autonús Así que vamos Está bien Madre mía Busmeister Busmeister Que le están dando Pal pelo Le están dando Pal pelo al tío Si no le está poniendo Ojo 16-8 Vamos muy bien Vamos muy muy bien Ojo al Danielo este Como lo están poniendo Atentos Se le vienen Danielo Danielo Se la saca Se la saca Danielo Uy Casi ahí ha estado Vamos Cuidado este tío Esa Está plantándote A la cabeza Vamos Suelo Ojo había otro Se la hace Ojo a este Este es el que me ha jodido Antes y me ha dado La mierda de arma Si se la saca Ahora le perdonamos Madre mía Ojo cuidado Short Short Bueno nada chicos Nos hemos ido al suelo Amen Así que Es lo que tiene A ver quien necesita Que le compren El J J J Watt Este Que por lo que veo No le compra nadie Si no le compro yo Toma anda compañero Una M4 rica Ahí Vamos ahora Comprarnos esto Y Así vamos A full Si no me equivoco Vamos full Full de Estambul Así que Con cuidado ahora Van a tener a WP Este se va a ir al suelo Cuidado Danielo Cuidado Cuidado Te he tirado humo Danielo Una mierda de humo Por cierto También te lo tengo que decir Me parece que hay dos más a ellos Que a mí Que a nosotros El tío con la Con la Negev Aquí Este tío está muy Mat Este tío está muy Enfadado Vale Están todos por aquí Tienen que estar en apartamentos Fijaros que mis compañeros Han puseado ya banana Y no hay nadie allí Pueden estar aquí Perfectamente Negev y Autosniper La verdad es que mi equipo Se la está mal Yo creo que van a ir para B Yo creo que van a ir para B Cuidado compi Cuidado compi Yo creo que se van a intentar Cargar al tío que hay allí Y se van a ir para B Saben que aquí tenemos AWP Y historias Creo que le van a ir Al tío de banana Yo es lo que haría Vaya Voy a esperarme por aquí De todas formas Que van a Pero mira 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 como está disparando Vamos a esperarnos A ver que hacen 34 segundos Yo que el tío Espero que tenga B No me jodas Ahí está Lo sabía Se hace la doble Suelo Oh Menos mal Menos mal Que estaba el compi Ahí Me he esperado demasiado Digo voy a tenerlo seguro Voy a tenerlo seguro Y casi me revinaron He estado muy lento ahí La verdad He estado muy lento No quería darle al muro Digo no le queda tiempo Vamos a asegurar Y de repente ha pillado una AWP El tío No creía yo que tuviese AWP Bueno chicos Ganamos el bando 8-7 Pero Tenéis que tener en cuenta Que esto ha sido CT en inferno Que es un mapa Que es muy 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 CT Por lo que Ganar 8-7 Es una mierda La verdad Hay que ganar Como en plan Muy mal 9-6 Pero bueno Lo he hecho Hecho está Vamos allá Venga Vamos a estar Por recundaria He tirado yo El decoy en medio Me ha acuchillado Me tira la bomba Y me acuchilla El mierda seca Este La madre que lo parió Me mete un nava Pero tío Que cojones Está pasando Es que esta partida Es de risa Os lo prometo Está haciendo una partida De risa De la otra Vamos al suelo Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Para B Vamos 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 para B Con Danielo Vamos Danielo Tírale Tírale Danielo Tírale No tenemos vida Puto suelo Danielo 52 en 2 52 en 2 Y este que hace aquí Y le matas Y le matan Madre mía De mi alma 56 en 2 Y 52 en 2 Les he metido Force 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 Tec And Rasby Es normal Es normal Bueno a ver Lo que les he dicho Básicamente es que Forcemos Tec Que la tec Es la polla Y que Ruseemos B Todos han pillado Todos han forzado Menos el naranja Que ahora está Que no se está moviendo Que bien Yo además Como me he cargado Uno tengo para pillar Piña Piña la cual Vamos a tirar ahí Por si había alguien No hay nadie Nos esperan desde atrás Vale vamos Están metiendo a través del humo Está cayendo todo el mundo Tío No me jodas Vale La Bison La Bison Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas 56 en 4 56 en 4 56 en 4 Sabía que había uno en punto Tío Si le ve por ahí Buena No Hostias Joder Sabía que había uno en punto Tío Sabía que había uno en punto 56 en 4 Es que la Bison es una mierda Yo prefiero Prefiero la tech Antes que la Bison Os lo prometo Lo que pasa es que la Bison Da dinero No tenemos un duro a nadie Yo tengo que hacer Glock a saco Es decir Yo tengo que ir así No puedo hacer otra cosa Así que Hasta luego Cracks Estoy más muerto que muerto Porque con esto No voy a matar a nadie Esta ronda Básicamente se la estamos regalando Porque Yo si tengo Tengo ahora mismo 1900 Si fuerte Compro una pipa Luego me la veo Apuradas Compañero Ojo Hemos abierto B Hemos abierto B Muy grande Can you give me the tech Verde Verde La madre que lo parió Tech Aquí Ahí está Perfecto Gracias Si por lo menos Tengo una pistola Que hace algo Vamos a ver Si nos sale alguien aquí Vale El flash Este va a salir ahora Vamos Vamos Compi Pues para nada No se ha jodido No se ha jodido Danilo Se que hay uno ahí Vale Para venirme juntos Tengo que intentar matarle Ahí está Aguantamos Aguantamos Sabía que no Sabía que nos la estaba Quitando Pero me pensaba Que me iba a aguantar Tío Me pensaba Que me iba a aguantar Bueno Nos hemos cargado A cuatro de ellos Han ganado la ronda Pero nos hemos cargado A cuatro Lo que quiere decir Que les hemos hecho Bastante daño A su economía Lo que quiere decir Que ahora no lo tenemos Tan difícil Si nos cargamos O sea Si ganamos una ronda Suya Perdón Si ganamos una ronda Nosotros Si les jodemos una ronda A ellos Si pierden ellos una ronda Joder Me estoy liando de la hostia Estaba todo nervioso ahí Pues Probablemente tengan que forzar Y eso es muy bueno A ver Han tirado piñal Se ha ido para atrás Nos va a asomar al coche Se lleva full El verde Me gusta su style Estaban ahí Eso es un sitio muy Muy común La verdad Se suben aquí a carro No veo a nadie aquí Están aquí abajo Tiene que haber uno ahí Se le ha escuchado caminar Como venía Desde A Esa piña Probablemente le haya hecho daño La bomba No sé por qué está aquí atrás Sorry Voy a pillarla Voy a pillarla Y la voy a llevar a B Si por qué nada Se los están cargando A ver Aquí hay que ir con cuidado Ahora tú No te he ido No te he ido No te he ido No te he ido ¿Cómo nos vemos? Vale Nos metemos One CT Two CT Two CT If you lose It's because yellow Is a fucking nude Amarillo Matalo Menos mal Menos mal Pásala Danilo Pásala Danilo Toma tio Era español me cago con Dios Menos mal Menos mal Hemos ganado así que probablemente Ellos ahora mismo tengan que ir ahí Ahí está Nos van a pusear banana No vamos a tu No tenemos el por qué estar ahí cuando nos han puseado Vamos a plantamos Y derrita Lo han mullado Vale La plantada Perfecto Y ahora aguantar Cuidado Danilo Cuidado Atrás Para atrás Tu Para atrás Que te tengo Ya para atrás Danilo Que te tengo No hay por apartamento seguro O guardan Una de dos Van a guardar Si no han entrado ya van a guardar No van a venir ya Van a guardar Me ha quedado un poquito más Por si acaso Y nos vamos Ahí está Rota para nosotros Se han llevado armas Que es lo que querían Ahí está Perfecto Este se ha cargado uno La cosa es yo No morir ahora Con el AWP Porque me harían un desgraciado Guardamos Y al suelo Perfecto Le he metido a uno con la piña Ahí y todo Cuando ellos os ruseen banana Es decir Si os hacen eco Vale Y fuerzan Y os rusean banana Todos pipas Aunque no fuercen Os rusean banana Todos pipas O sea Ni os compliquéis Cogéis Pum Y os piráis para A Porque os la O sea Os la lían Es que al final os la lían De verdad Os meten 4 o 5 piñas Os dejan tocados Os revientan con las pipas Que estáis en la mierda Si hay un tío con el AWP No va a salir más Ese tío ya no sale Ya no sale tú Está todo lleno de humos Tío Todo lleno de humos ¿Cómo se llama? Danielo el tío ¿No? Sí Ni me acuerdo Danielo ¿Me puedes bustear aquí Con el AWP? Vale Vale Veamos Siempre aunque no veáis a nadie Disparad ahí Porque puede ser que tengan a un tío Metido ahí detrás Y no lo veáis Vale Aquí hay uno A ver si asoma el tío otra vez Justo cuando he asomado yo Se acaba de ir No va a salir No va a salir Buenísima el Danielo Tú Vale Voy a meter este humo Que este humo va directo Va directo a CT Vamos a esperar a que vaya el humo Perfecto Se lo cargan al que estaba tocado Pero tengo otro detrás Tú No me jodas O sea Habían tres tíos ahí dentro Yo me he metido pensando Que ya estaría todo Está mis cojones Está Madre mía Al suelo Tú Me pensaba que no había nadie más Tú Ya he empezado a mirar CT Y ruinas Y me he ido al suelo Tú No sabía que estaba Me he ido al p... Me he ido al p... Me he ido al puto suelo Venga va Vamos a comprarnos la V otra vez Está la partida tensa Y jodida Es decir Ellos van ganando de una ronda Y no solo van ganando de una ronda Chicos Sino que además están en el bando bueno Lo que quiere decir Let's go Let's go Sí, sí Ya me habéis entendido Que está jodido de cojones Vaya Con estos que ahora están empezando La parquera No puedo disparar No puedo disparar Porque le doy a mi compañero Paso Perfecto A ver aquí ¿Quién hay? A ver, a ver, a ver No me puedo subir Aquí me van a ver No sé, no sé si asomarán Apartment Vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos A limpia No, vale, no Está en punto Está en punto Está en punto, vale Último que queda Está en punto, na Matamos a este que rotaba Buenísima Y ahí está Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Mira, me hubiese dado tiempo Tío, me hubiese dado tiempo Well, stack, dice el tío Básicamente sabía que por ahí es donde Por donde suelen rotar de vez Por ahí O sea, en cuanto veáis Que tenéis ata Y no sé si tenéis que apuntar A cualquier sitio Apuntáis ahí Que seguro que uno viene Tú, tío, en serio Cuatro, o sea Tres AWP y un auto No sé yo si es la mejor opción, eh No sé yo si es la mejor opción También ellos Nos hemos cargado a tres antes Así que tampoco sé la pasta Que tener ahora mismo ellos Supongo que no mucha, eh Supongo que no mucha Si no me equivoco Yo creo que ahora nos van a estar Intentando hacer el lío En punto Por las esquinas Así que hay que mirar Las cosas bien Aquí no hay ni perry Va a salir uno ahora, eh Ahí está Me voy a intentar hacer la del La del tesalgo Te destruyo Voy a tirar el humo ACT Por si no lo han tirado A mis compañeros Que no me he fijado yo ahí Y por si acaso Más vale meterlo que no Seguido detrás, hombre Bueno, pues se quedará ahí Si le hace ilusión al verde Todos apuntando, tú Todos apuntando Con automierdas Esta puede ser Que les haga daño Nadie aquí Nadie aquí Uno está aquí seguro No What? Me ha metido un hostión A través del humo el tío ese No paran de meter gestos Vamos, hombre Al suelo Vamos a por él Vamos a por él Que está aquí Vamos Suelamen Te fuiste al suelamen Madre mía Me han metido un headshot A través del humo Con la USB A tomar por saco Es como iban en eco Lo que os digo Es súper importante El hecho de dañarles la economía Por ejemplo La ronda La que Hemos perdido Pero me he cargado En plan A cuatro de ellos O tres de ellos Eso les jode muchísimo En plan Poneos que tienen que volver A comprar la siguiente ronda Y eso ya es dinero Que tienen que gastarse El equipo O sea, esta partida Va a estar complicada Ya lo digo Va a ser una de las jodidas A ver por si suman aquí Vamos a ver Por si acaso Alguien intentaba sumar A través del humo Viene humo para CT Ahí está Tiramos aquí la bomba Por si me matan Con cuidadito Vale, está aquí la esquina Suelo Me da la piña Pero sé que el tío está aquí Entro por él ¿Dónde estás exactamente? Desgraciado ¿En esta o en la de atrás? Yo creo que está en la de atrás Creo que está ahí No, no Aquí en esta En esta está ¡Ay! Pajaruelo Acentos Puede haber otro más ¡Oh! 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 ¡Destroyed! ¡Hostia, que destroyed! Están plantando ¡Ah! Esperaros Esperaros Porque esto es importante Vale ¿Por qué hago eso? Porque a lo mejor El tío lo que quiere Es pillar este arma Yo cuelo esa WP Que probablemente No lo vea Y el tío Si lo que quiere Es intentar pillar Ese arma solamente Y guardarla Una WP Le acabamos de joder Ahí la fiesta Y os digo yo Que ha ido a por eso Es decir El tío ha intentado guardar Fijaros Porque no tiene arma O sea Es una tontería No ir Y la única arma Que había era esa Y el tío habrá ido a por ella Y se habrá encontrado Ahora que no está ¿Dónde coño está la WP? Habrá dicho Te acabo de colar una Y he pillado a la otra Así que te has quedado Sin una WP compañero La puedo haber visto Ahí arriba Sí Pero No sé Lo dudo La verdad Dudo que la hayan visto Ahí Puede ser Pero bueno Mejor eso que nada ¿Sabes? Mejor eso que nada Vale a ver El tío este se compra Otra WP De momento Mira no voy a decir nada Aunque sinceramente Tres WPs Y una Autorump No van nada bien En este mapa Vamos ganando No me voy a quejar No me voy a quejar Porque vamos ganando Y ya está Si empezamos a perder Entonces ya me cago En su puta madre Pero hasta entonces Puedo de felicidad y amor En rositas En el En Todas Me acaban de pegar una fraseada Y encima He regado la pantalla Cuidado Cuidado Una meña por aquí Así de free Todas En la mierda Se cargan a mi compañero Con la WP Vale Ahora lo que voy a hacer yo Es coger Meter uno aquí en derecha No sé exactamente Hasta donde habrá llegado Homo Yo voy a aparecer Y voy a hacer así Vale Uno en punto Cuatro contra cinco Vamos allá Venga Chavales Allí está Esta es la ronda Esta ronda es muy clave Y estos dos han comprado La espalda Si nos van a venir Aquí izquierda Aquí no me ven Mi compañero Abre con uno No ve nadie en la espalda Vamos a ayudar Sorry Danielo se hace la doble Pilla a Danielo y planta No hay problema Por detrás Uff Cuidado tú No Larga Pum Vamos ahí Chavales Uno versus dos Vamos ahí Puto suelo Puto suelo Dame el hombre Hola Vamos para allá Que puto crack Hola Hostia que crack Vamos chavales Se puede Joder Lucker Que pocos Dios Se ve este Míos AWP Cabrones Ten por culo Hombre Le ataca a un compañero Vamos sobraos Vamos sobraos Vale Vamos a esperar Que si uno se vaya Don't push Don't push the smoke Wait 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 for it Vale Les he dicho básicamente Que esperen a que el humo se pire Porque si no ahí ya Nos metemos en la trampa Que ellos quieren Vale Atentos La hostia Que le acaba de meter el tío Que está ahí en la pared Te lo haces Vamos Danielo Puto vamos En la puerta En la puerta Puede estar atrás Está encerrado el cabrón Estará metido tú No le veo 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 Vale Uno por uno Buenísima ZT Muerto este Vamos al otro chavales Check banana Oran Check banana Sinodera Sinodera ahora Pero luego si Está bien esto chavales Está muy bien esto Puede estar en plan Dicen los tíos que creen Que está guardando arma Puede ser Bastante easy Pero por si acaso Vale ¿Dónde está? No veas loco Está forrado ¿No? Cabrón Están las skins Todo el mundo Que ve las skins Se vuelven Tólogos Vamos No Lo ha matado El otro A ver Tiene dinero ¿No? Vale Tenemos todo el dinero Perfecto Vale guay 28-13 Chicos 28-13 A 39 de vida Me ha dejado A 39 de vida Me ha dejado Tú Cuchillazo ahí De risa Ya está Al puto suelo Joder La madre que lo parió Vale Yo sé que la gente Lo hace sin querer ¿Vale? Yo sé que la gente Lo hace sin querer Soy consciente Pero macho Siempre me lo meten a mí Así es que no me jodas Joder Con las flashes Con las 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 Cuidado Toma El puto suelo Por listo Sorry Sorry Que hostia Le he dado Que hostia Le he dado Joder Ha sido sin querer No lo hacemos Venga ¿A dónde? Ojo Te tiro humo Y la planta ¿Sabes? Venga O no ¿Sabes? Vamos por CT Mejor Vamos sí A ver qué pasa aquí Chavales 30 segundos Spar el tubo Hay dos Vamos vamos No time No time No time No time Tú no nos jugamos Tírale Puto suelo Puto suelo Tu supa Tu madre Cabrón ¿Dónde está? Madre mía Justo no le he visto Tío No Yo con carno Yo porco Que pesado Este Que pesado Es este Puto suelo Joder Tronco Justo Ahí me sale A ver El Danilo No tiene dinero Este tampoco Tiene dinero Este tampoco Tiene dinero Para la próxima Para la próxima Ya no puedo darle A todo el mundo Aquí Tres acas Tú que me quedo Sin chaleco Y casco Me voy sin chaleco Y casco Hostia A ver si es muy epic Ese 1 vs 3 Demasiado epic Justo me ha salido El puto timing De los cojones Sabía que me la jugaba Quedaba muy bien Hacérsela así ¿Sabes? Venga coño No me jodas No me jodas Que nos la lían ¿Eh? Vamos Me he comido A la derecha Perfecto Hola Que me ha dado Tío No me jodas Van a venir aquí Vamos Dime que vienes Dime que vienes aquí 1, 8, HP, 8 Joder Puto suelo Todo el equipo Puto suelo Todo el mundo Tío No hay dinero No hay dinero Vale Rasei Rasei Ruseada Ruseada Y la siguiente No la jugamos Puto suelo Venga vamos Chavales El empate lo tenemos El empate lo tenemos La ira por la victoria Va Vamos a ver Alguien aquí arriba Alguien pulsea Alguien pulsea por apartamentos Vale Por lo que veo No Hay que ir a A saco Lo irá Si que es verdad Vale vamos Yo green Get the bomb Get the bomb Vale chavales Vamos eh Joder Por aquí ni de coña Están tirando humo Vale venga Ayudamos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba tío No me jodas No dentro En coche Abajo Lo tiene abajo Lo tiene abajo el de la Beagle Puto suelo Ahí está Este casi se la saca Vamos Daniel Vamos Vamos Buena Se la hace Se la hace Vamos Daniel Vamos Daniel Vamos Daniel Está esperando una WP Va a ser boom En cuando salga Te han visto Daniel Te han visto Por detrás Uy 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 No Tío No Joder Última ronda Todo o nada Madre mía No tienen dinero No me jodas ¿Y guys wanna rush? ¿Qué hacemos tú? Madre mía No sabe ni qué hacer este hombre Digo tampoco No se ha jodido Vale Mirad la mierda de armas que llevamos tú Ojo 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 ¿Se viene? Vamos Ojo 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 Que arrasamos Vamos No tú No, 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 no Vamos 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 Grande Jodas que me quedo sin solito Vamos Al puto suelo 30 bajas 30-16 GG tío Un placer Vamos Uy Ganamos la partida 16-14 Conseguimos la victoria Partida super larga Partida super larga Pero super super larga Así que nada chicos 16-14 victoria Espero que dejéis un buen me gusta Importante Decidme en los comentarios ¿Qué preferís? Dos águilas Ojo Dos águilas en el otro equipo ¿Qué preferís? ¿Que suba las partidas completas? ¿O preferís que las corte las que juegue solo? Decidmelo por los comentarios chicos Dos cincuenta y cuatro minutos llevo grabando Así que Dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós